¡Suscríbete al canal! Y vamos a coger una cámara aérea Dicen las... Que ya han llegado dos Bravos, eh, a capturar Eh... ¿Dicen las alineaciones? Pues mira, por parte de los mudos tenemos a Chailun, Magalans, Becker4You, Multaco y Luis León Y por parte de los Bravos tenemos a Everland, Morseus, Vero, Wampa y Dare Y ojito que Multaco hace entrada por detrás del punto Pero Morseus también le venía por detrás Ojito que caen uno detrás de otro, eh, en el punto Y mira la que se va a marcar ahora en cuanto asome por ahí, mira Y se le quebra uno ¡Oh! Sí, pero ojito de Everland, eh, ojito de Everland que... Ahí le va a pillar las espaldas a Magalans Y recupera el punto Oye, muy bien los Bravos, eh, empiezan... Empiezan bravos, nunca mejor dicho, eh Es importante remarcar que hoy es partido crucial para los tres que están en posición de playoff Que serían los mudos, que es los que estáis viendo aquí como equipo azul Luego estaría Virtuals Alpha, que ganó ayer a las Nutrias 4-0 Y está a la espera del resultado del partido de hoy Porque si hoy ganara Virtuals Bravo Ojo que bien que se van a llevar el punto, eh Se van a llevar el punto Y bueno, tenemos a Morseus que está limpiando ahora por detrás No se lo esperaba ahí Decker Multaco que entra a capturar Sí, ojito que Everland, uh, lo ha tenido muy cerca de Everland a mí, eh Son cuatro para dos, eh Cuatro para dos Tres para dos, dos para uno Con Luis, que es el primero que va a llegar Va a echarle un ojillo por ahí por el murillo Y ahí lo tiene Oh, falló Uh Everland que no... Pero, ¿qué está pasando ahí? Ha dicho, mira ¿Qué está pasando ahí? Ha dicho, vamos a dejarnos de hostias Pues nada, pues Granada y a todas por saco Pues ha tardado muchísimo Y le ha dado tiempo a Morseus A llegar a la posición de apoyo Sí, bueno, y Everland que no era totalmente ajeno Escucharía por ahí, ¿no? Disparidos en la pared No, 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 y el daño Y el daño recibido O sea, yo creo que ahí Eh, mal jugado Por parte de De Luis De que ha perdido ahí el tiempo, entre comillas Y bueno, que se va a llevar el punto, eh Sí, sí Vero que se lleva El punto 58, 4 Va a estar la cosa apretada Van a estar los Virtuals Alpha Con el culillo también apretado No, no, mira El chaval iba a entrar por ahí, Juanpa Y se dan la vuelta Para entrar por detrás Ojito ahí Ojito de Luis Morseus, eh Mira, mira, mira Que la tiene Y entra Y entran los Bravos Sí, entran Pero menos 13 Qué bien, Juanpa Con ahí se escuchan pasos No sé si son de Pues mira, de Magalans Magalans, Dare Se lo lleva a Dare Oh, Dare Te pillaron Con el carrito del helado Y tres de los mudos Ojito que... ¡Gracias!